Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Real para Tú Mismo. El presente vídeo va a ser el primero de una serie que voy a dedicar al tema de los relés. Los relés es un tema bastante extenso, por eso no lo había tocado hasta ahora, ya que en el mercado hay multitud de modelos, tipos, circuitos, voltajes, etc. Entonces, como lo veía un tema muy muy extenso, pues la verdad es que no lo había tocado y no me había decidido. Pues nada, este va a ser el primer vídeo, no va a ser excesivamente largo, y ya haré unos vídeos siguientes, continuación a este, sobre cómo hacer otras comprobaciones a los relés y cómo extendernos un poco más. Aquí en la mesa os tengo una serie de relés, de los, unos cuantos, de los muchísimos que hay en el mercado, para que veáis un poco y conozcáis un poco los modelos. Vamos a empezar por los relés de estado sólido. Los relés de estado sólido son los que están apareciendo en las placas desde hace unos pocos años y los mismos no son desmontables, los mismos van sellados y la única comprobación que podemos hacer en ellos es si su bobina está en buen estado y si los contactos de salida dan contacto, normalmente cerrado, normalmente abierto, y cómo estaría. En caso de fallar estos relés, sencillamente se cambian, no podemos hacer nada de ellos. El fallo lo descubriríamos porque midiendo con el polímetro en escala de ohmios, o se nos ha cortado la bobina, o los contactos de salida no estarían conmutando adecuadamente. Son relés que si los tocamos en la placa, si están excesivamente calientes o derretidos por un lateral, o rajados, abiertos por un lateral, ya nos puede dar una retrospectiva de que ese relé puede estar mal, de que puede estar dañado en la placa. Este, por ejemplo, está golpeado, la carcasa, se ha calentado y tiene un pequeño golpe, ha sufrido bastante, y lo dicho, si estuvieran rajados y demás, o se calentaran excesivamente, nos estaría dando una pista de que el relé estaría en mal estado. Pasando de los de estado sólido, los podemos encontrar en placas de electrodomésticos, por ejemplo, y en multitud de placas de otros aparatos. Se utilizarían, por ejemplo, para alimentar la resistencia, las bombas de desagüe, etc. De eso ya hablaré en otro vídeo. Aparte de eso, tenemos los relés usados en industria. Son mucho más grandes, irían incluidos en una placa en el cuadro eléctrico industrial, en placas electrónicas. Tenemos, por ejemplo, este que sería pinchable directamente en un alargador, en un adaptador, en el momento de tener que cambiarlo, quitaríamos un relé y colocaríamos uno nuevo. Este, por ejemplo, lo arranqué de una placa que alimentaba un motor. Es un relé de 12 voltios, de uso industrial. Y el fallo principal que tenemos en estos relés de tipo industrial es que sus contactos se queman, se foguean, como se suele decir muchas veces. Veríamos en la carcasa del relé una mancha negra, como que el relé ha tenido un exceso de calentamiento, el contacto se ha dañado y lo que está produciendo es chispas. No está produciendo un paso de voltaje adecuado. Dentro del campo de la industria, no son puramente relés, pero son primos hermanos, estarían los contactores. Los contactores no son más que un relé utilizado en electricidad en industria. Es un relé de alta potencia. De estos ya dedicaré un vídeo exclusivo a los contactores. Y los mismos, pues, el funcionamiento es básicamente el mismo que sería de un relé. Le aplicamos un voltaje, excitamos su bobina, y al excitarla, actúa y cierra un contacto. Y nos permite alimentar, en traifásica, un elemento de salida. Ahora, visto los industriales, pasaríamos ya, por ejemplo, a los relés utilizados por electrodomésticos. Estos son muy típicos de placas de horno en microondas. Tenemos la alimentación al relé, tenemos un contacto normalmente abierto, de salida, y otro contacto de potencia. Con el de potencia alimentamos un elemento que consuma mucho y con el otro contacto sería un contacto de indicación, de activación del relé o para alimentar otro elemento que consuma menos. Estos los podéis encontrar en placas de lavadoras, algunas de lavavajillas y, sobre todo, placas de horno en microondas. Tenemos los relés, este solo es un ejemplo de los muchos que hay, de los utilizados en automóviles. Este tipo de relés generalmente suelen ser cuadrados, de este tamaño incluso mucho más grandes. Los conectores son del tipo Faston. Suelen ir encarados de tal manera de que no podamos equivocar la posición del relé. Si lo hemos sacado, solamente puede entrar en esa posición, no puede entrar en ninguna otra. Por lo tanto, no hay posibilidad de podernos equivocar. Y generalmente, en un lateral, lleva serigrafiado cuáles terminales son la bobina y qué terminales son los dos terminales de contacto. Ya digo, son relés utilizados en automóvil. Otros dos tipos de relés que los podemos encontrar en tanto en hornos microondas, en algunos hornos normales, y, por ejemplo, en aire acondicionado, también podemos encontrar relés similares. Los de aire acondicionado son un poquito más grandes. Se me ha olvidado sacar uno que tengo de dicho tema. Suelen ser relés de un circuito o dos circuitos. Este, por ejemplo, es de un simple circuito. Tenemos la bobina de activación, serigrafiada en la carcasa, y el contacto de alimentación de salida. Y ya por último, tenemos los relés que van soldados directamente en placa. Este, por ejemplo, no va soldado en placa, se utiliza en aire acondicionado, industrial, y el mismo va pinchado en un zócalo, como iría este otro que os he mostrado antes. Realmente, ambos estarían en la misma familia, aunque lo he colocado en otro grupo. Los relés típicos de toda la vida, que conocemos desde hace, pues, 25 o 30 años, que van directamente soldado en placa. A través de su carcasa vemos el estado del relé y vemos si el mismo está quemado, si se activa o no se activa. Aquí tenéis un ejemplo de uno sin carcasa, donde podemos ver la bobina que la activa y los dos contactos de salida. En el momento que la bobina se activa, los contactos de salida conmutan de circuito normalmente cerrado, pasaría abierto, y el circuito normalmente abierto pasaría cerrado. El central sería el común. De un relé lo importante es saber el voltaje al que trabaja el mismo, básico, y saber la intensidad que consume el mismo. Voltajes hay muchísimos. Podéis encontrar voltajes de 6 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios, de 220 en alterna y de 110 en alterna. En España yo no he visto ninguno, pero bueno, en otros países, si tenemos en España de 220, en otros países de 110 voltios en alterna los vais a encontrar. Por ejemplo, este sería de 220 voltios en alterna, este sería de 12 voltios en corriente continua, los de 2 ondas en microondas, la serigrafía de alguno, serían inicialmente de 220 voltios, ya que no indica nada de 24, y luego otros relés más pequeños, por ejemplo, este también es de 220, así encontró aquí, de los pequeños, relés de 24 voltios, relés de 12 voltios, otro pequeño de 24, tal como os digo, es uno de los datos muy muy a tener en cuenta, el voltaje de alimentación del relé y el segundo dato importante a tener en cuenta es la intensidad que soporta el relé. Por ejemplo, un relé de estado sólido, de estos pequeñitos, no va a aguantar tanta intensidad como aguantará un relé de mayor tamaño, o los relés de hornos microondas, por ejemplo, que aguantan bastante intensidad, son los datos a tener en cuenta. Si a un relé pequeño le aplicamos una intensidad de salida demasiado grande, el relé se va a calentar y se va a quemar. Posiblemente aguantará un pequeño tiempo, pero el mismo se quemará. Un ejemplo del uso de relés, les voy a mostrar una placa de un lavavajillas. Por ejemplo, en esta placa de lavavajillas vemos que tenemos tres relés montados en la misma, el mayor es de 12 voltios 16 amperios y aquí tendríamos su conexión de salida. El relé realmente la función que tiene es que un cable le entra con voltaje directo y entra uno de sus contactos y del contacto de salida cuando activamos el relé alimenta la carga que queramos alimentar, que queramos pilotar. Realmente un relé es un interruptor eléctrico, no hace ninguna otra función. Un esquema básico en un relé sería el mismo con una bobina y por ejemplo en este caso os he puesto un relé que activaría dos conmutados, dos circuitos independientes de salida. Tenemos el primer circuito de salida, el de arriba, con el contacto común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto en el momento que activamos el relé de cerrado activa aquí y el normalmente abierto pasa a ser un circuito cerrado. Tenemos ese circuito multiplicado por dos podemos tener relés que tengan solamente uno de los circuitos que tengan doble circuito que tengan tres circuitos por ejemplo por aquí este relé por ejemplo tiene cuatro circuitos conmutados de salida hay relés que solamente tienen un conmutado normal por lo tanto una salida conmutada y a ver si localizo aquí y por ejemplo este sería un relé que tiene bobina de entrada y solamente un conmutado de salida solamente un circuito perdón un circuito de salida ni siquiera es tan conmutado este relé solamente tiene circuito abierto o circuito cerrado una comprobación o sea en el momento de querer comprobar los relés una comprobación que me habéis comentado algunas veces es que hay gente que directamente con una pila de nueve voltios prueba en la placa electrónica si el relé se activa o no se activa esta prueba nunca la hagáis o sea en una placa electrónica no podemos aplicar voltaje directamente para comprobar un relé porque lo que vais a hacer es quemar la placa no quemaréis el relé pero quemaréis alguno de los transistores o los transistores SMD que lleva la placa y pilotan el relé pensad que cuando estamos alimentando el relé no sabemos por qué la dolenta el positivo y el negativo entonces si aplicamos una pila de nueve voltios las posibilidades de quemar la placa son altísimas por no decir son del cien por cien esta prueba nunca para probar un relé hay que sacarlo de la placa hay que desoldarlo y comprobarlo fuera ya sea con una pila o con una fuente de alimentación con una pila podríamos comprobar los relés de doce voltios y os diría que no con fiabilidad con dificultad ya que no le estamos aplicando el voltaje real que necesita el relé de esto ya aplicaré un vídeo perdón ya realizaré un vídeo y os explicaré cómo lo haríamos de un relé con un polímetro en la escala de ohmios podríamos comprobar su circuito sin aplicar la alimentación comprobar si el circuito tiene señal entre común y normalmente cerrado y si entre común y normalmente abierto realmente está abierto es una pequeña comprobación básica que se puede realizar pero bueno esto ya es materia para un próximo vídeo que espero que complemente a este primero solamente ha sido una pequeña retrospectiva de lo que hay en el mercado y que conozcamos los parámetros más básicos de los relés voltaje intensidad que tenemos de diferentes voltajes de diferentes intensidades que hay una gama muy extensa en el mercado y sobre todo lo que os comentaba nunca 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 probéis un relé directamente en la placa de un electrodoméstico lo que queréis comprobar ya que corréis un serio riesgo de dañar la misma de quemar alguna resistencia algún circuito integrado y que la placa realmente ya sea irreparable lo dicho lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo el primero de una serie dedicada a los relés ya que vamos a hablar más del tema y nada un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver